Presentamos la encuesta de calidad de vida de la Ciudad de Madrid. Esta encuesta lleva realizándose la Ciudad de Madrid desde el año 2006. Se ha preguntado a 8.515 vecinos de la Ciudad de Madrid. Como novedad, esta encuesta se realiza de manera telefónica y además las respuestas se miden en una escala del 1 al 10, en lugar de acudir a conceptos genéricos como bien, bastante o regular. Esto nos permite obtener unos datos más fiables, más ciertos, más seguros. En relación a los aspectos a destacar o los resultados de esta encuesta, podemos destacar la satisfacción de vivir en Madrid, es un dato muy positivo, un 7,9. La calidad de vida en los barrios, que también es un dato muy positivo, 7,6. Tenemos que recordar que Madrid se organiza en 131 barrios. Uno de los datos de la serie histórica de los que estamos especialmente orgullosos es que los madrileños perciben de una manera positiva la relación que existe entre los impuestos que pagan y los servicios que reciben. Es la primera vez en la serie histórica que esta valoración es positiva, con un 5,5. Pero si bien los madrileños invertirían más en escuelas infantiles, vivienda y servicios sociales. Los principales problemas de los madrileños, ¿cuáles son? En primer lugar, el tráfico. En segundo lugar, la limpieza. Y en tercer lugar, la contaminación. Si bien, en relación con la limpieza, tenemos que destacar que ya no ocupa el primer lugar en el ranking y que han mejorado sustancialmente. Respecto a los servicios mejor valorados por los madrileños, el turismo, la oferta cultural, los equipamientos y servicios, destacando bomberos y SAMUR, que tienen un notable alto. Asimismo, Madrid es una ciudad segura. Tiene una valoración de un 7,3. Y un dato al que me siento especialmente orgullosa. Los madrileños se sienten informados de lo que hace el Ayuntamiento de Madrid, con una valoración de 5,5 y especialmente los mayores de 65 años. En definitiva, los datos son positivos y vamos a seguir trabajando por mejorarlos.